Un hombre de 41 años de edad que se dedicaba a recolectar chatarra fue encontrado sin vida en una calle del barrio Cristo Rey en el municipio de Tipitapa. Las autoridades investigan si hubo o no mano criminal. La policía del distrito 8 de Tipitapa realiza investigaciones sobre la muerte de un hombre que fue encontrado a la orilla de la carretera que va de Cristo Rey a Tipitapa. Se conoció que el ahora fallecido se dedicaba a recolectar chatarra en la chureca de dicho lugar para luego venderlas y poder sobrevivir. Él es identificado como Marvin Eliel González Hernández de 41 años. De donde estaba me vine y es que yo no creía porque como otras veces sí nos han llegado a avisar. Y ese es poco rayamos, es huella de la llanta. Sí, es huella de la llanta. Nos llegaron a avisar como a eso de las 8, de que lo había matado. Esa fue la información que le dieron. Esa fue y yo sinceramente mi respuesta fue que le dije yo que era mentira porque varias ocasiones nos habían llegado a avisar así y tal vez era mentira. Lo que queremos justicia no es ningún indigente como dicen pues que muchos creeran de que era algún indigente. Él trabajaba aquí recogiendo chatarra. Sí, es cierto que él tomaba, a él le gustaba tomar pero no era indigente. Y no es un animal, no queremos que su muerte quede así. Las autoridades investigan si hubo humano o criminal, si fue atropellado por un vehículo o si murió de forma natural. Eso lo confirmará la policía del Distrito 8 a través de la autopsia que el Instituto de Medicina Legal entregue a las autoridades policiales. Para Acción 10, Danilo Muñoz.